Emilio Morales Bravo, quien fue alcalde de Pancoa, murió el 20 de diciembre del 89 por un cobarde atentado terrorista. ¡Alcalde Emilio Morales! ¡Descente! ¡Alcalde Emilio Morales! ¡Descente! También el señor Andrés Rojas Figueroa, que era técnico del Ministerio de Agricultura, murió el 26 de agosto del 85. ¡Señor Andrés Rojas! ¡Descente! ¡Señor Andrés Rojas! ¡Descente! También el señor Virgilio Siriaco, alcalde de Humahuasi, en Tingo María, murió el 12 de marzo del 87. ¡Señor Virgilio Siriaco! ¡Descente! ¡Señor Virgilio Siriaco! ¡Descente!